Dentro de las leyendas de Puebla, mis cuervitos, la casa del que mató al animal. Este icónico edificio, ubicado en el corazón de Puebla, ahora alberga las instalaciones del Sol de Puebla. Seguro te has topado al circular por el Zócalo de Puebla con una peculiar vivienda ubicada en la esquina de la Tres Oriente misma que ahora no solo alberga las instalaciones del Sol de Puebla, sino que resguarda la leyenda de la casa del que mató al animal. ¡Suscríbete al canal! Pues fue en la época virreinal de Puebla que el lugar era habitado por don Pedro Carvajal, que era un hombre adinerado de la ciudad junto con sus hijos Pedro y Teodora de 15 años, quienes no tenían a su madre, pues la mujer había perdido la vida a causa de neumonía. Se encontraban en víspera de los 16 años de la joven, fiesta en la que sería buscar un pretendiente para que pudiera casarse. Situación que ella no estaba de acuerdo. Llegado el día de la celebración, algo desastroso ocurrió, pues al jolgorio llegó un ser no invitado, un monstruo con cara de serpiente y cuerpo de dragón que ingresó a la majestuosa vivienda para devorar al pequeño Pedro para después desaparecer del sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasado los días, don Pedro, aún marcado por el suceso, ofreció entregar la mano de su hija a quien le llevara la cabeza del monstruo, en venganza de lo sucedido con su hijo. Hasaña para la que apareció Ignacio, un joven apuesto y gallardo que se vio motivado por la belleza de Teodora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!